Ok, voy a decir algo muy importante que durven de tomarme en cuenta. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de lo que me cae mal de la escuela, ¿ok? No puedo decir que la escuela es un lugar increíble, pero tampoco me gusta. Cuando vas al baño público en la escuela, es horrible, porque yo estaba en mi salón y yo salgo al baño para pues ir al baño, ¿no? O a veces para jugar, jejeje, voy al baño. Bueno, no es cierto, para jugar, ¿no? ¿Cómo voy a jugar en el baño? Pero bueno, voy al baño, ¿no? Entonces una de mis amigas estaba en el baño y salí al baño y bueno, llevaba mi papel y todo y ya llego al baño. Y van dos niñas tocando la puerta de una pobre niña que salió llorando. ¡Ja, ja! ¡Qué triste!